Ya tiene como una hora que se fue la luz, pero pues sí nos afecta porque se vayan a echar perder los pasteles. Varios clientes dicen que es hora que se ha ido en varios lados, no lo más aquí. Se fue la luz porque al parecer todos los negocios de enfrente no tenían, pero al preguntar en el hospital pues nos dijeron que todo estaba estable ya que ellos tienen planta de luz. Pues que de alguna manera les iba a afectar. Tenemos un familiar aquí hospitalizado y tiene oxígeno, entonces también pues de esa manera nos preocupó un poquito su estado de salud. Más de 10.3 millones de personas en al menos 13 estados se vieron afectados con el corte de energía eléctrica. Algunos hicieron frente al desperfecto con plantas de luz, pero la mayoría como los pequeños negocios o usuarios en casa no pudieron hacer nada. La Comisión Federal de Electricidad informó que el apagón se debió a un desbalance, es decir, una diferencia importante entre la carga y la generación de energía en el sistema interconectado nacional, ya que salieron de operación plantas eólicas, solares y 16 convencionales. Imagina usted la magnitud del evento, que hubo personas que en sus 25 casas solo tuvieron luz en siete. El concepto de desbalance tiene que ver con que la generación, la energía eléctrica no se puede almacenar en grandes volúmenes. Entonces, la generación al momento que se produce la energía eléctrica se consume. Entonces, cuando sucede un desbalance es que perdemos la fuente de producción. El apagón duró casi dos horas, el corte a la electricidad inició a las 2 de la tarde con 28 minutos y el Sistema Eléctrico Nacional informó que el servicio se reestableció al 100% a las 4 de la tarde con 12 minutos.